Hola viejita, ya sé que hace mucho que no te escribo, pero pienso en ti cada hora de cada día. He estado bastante ocupado, ¿sí? Por fin he regresado a nuestra tierra, a los hoscos. Los hoscos. Ya sabes que yo nací en Santalla, pero al recorrer de nuevo San Martín y Villanueva, siento que podría haber nacido en cualquiera de esos lugares, ¿sí? Los tres hoscos dibujan el paisaje de mi infancia. Prados, bosques, teitos, casas. Aquí están, tal como lo recordaba y como tú y yo lo recorrimos, ¿te acuerdas? Casi a escondidas de tu padre y el mío. Después, nos fuimos a Bélgica y tú aún sigues allá en eterno reposo. Pero yo he vuelto. Te contaré todo lo que vaya viendo. Ya te he dicho que muchas cosas no han cambiado y, sin embargo, todo ha mejorado. Hoy ya no tendríamos que marchar, ¿no? Podríamos fundar aquí nuestro hogar y vivir felices en la tierra de nuestros antepasados, pues ya no faltan medios ni servicios. Sin ir más lejos, ahora hay consultorios médicos en los tres concejos. La verdad es que hoy aquí estamos mejor atendidos que allá, ¿sabes? Creo que si allá hubiéramos tenido estos medios, tal vez hoy estarías aquí, a mi lado. El acceso universal y gratuito al sistema sanitario para todos los asturianos es una de las prioridades del Gobierno del Principado de Asturias. La importancia que se concede a la atención de calidad queda reflejada en la construcción del nuevo Hospital Central de Asturias, que ofrecerá servicios de referencia a todos los asturianos. Pero también se manifiesta en la construcción y mejora de los consultorios repartidos por toda la geografía para acercar la atención sanitaria a todos y cada uno de los ciudadanos. De especial relevancia, en este sentido, son las actuaciones en los consultorios de Villanueva, San Martín y Santa Eulalia. En el consultorio local de Villanueva de Oscos se realizarán unas obras de acondicionamiento y mejora de los accesos y además se habilitará una vivienda en su bajo cubierta para que los médicos de guardia puedan permanecer en el Consejo. Para mejorar la atención a los pacientes de San Martín, se construirá un nuevo consultorio local que paliará las deficiencias de espacio y servicios del actual. Este nuevo edificio contará con una consulta de medicina general, una consulta de enfermería y una sala de extracciones polivalente. También dispondrá de vivienda para médicos de urgencia. Estas obras completan para la zona de Los Oscos las actuaciones en materia sanitaria que comenzaron con las obras de ampliación y reforma del consultorio local de Santa Eulalia para mejorar su zona asistencial y de espera, así como dotarlo de vivienda para médicos de urgencia. Las tres intervenciones en los consultorios locales de Los Oscos permitirán una atención de calidad y permanente en unos espacios cómodos para los usuarios. En su conjunto, la inversión rondará el millón de euros. Viejita, no te imaginas la vida que se respira ahora aquí en Los Oscos. Han pasado los tiempos del aislamiento, de la lejanía. Hay en muchos pueblos apartamentos rurales y casas de aldea para el turismo. Cada vez son más las personas de otros lugares que vienen aquí a conocer lo que algunos llaman el paraíso perdido. Y es que ya no son sólo los paisajes, el monasterio de Santa María, los molinos de Mazonovo o el castro de San Isidro. Ahora podemos enseñar al mundo lo mejor de nuestra cultura gracias a nuevos museos. Y claro, las comunicaciones por carretera ya no son lo de antes. Coges el coche y cuando te das cuenta has llegado a Vegadeo, a Oviedo, incluso allá, a Bélgica, en un santiamén. ¿Sabes? No sé si serán las carreteras, pero aunque estés lejos, yo te siento cada vez más cerca. Ya en el discurso de investidura, el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Zareces, estableció como objetivo prioritario de su gobierno el acercamiento de las zonas más alejadas de la geografía asturiana como motor para su desarrollo. Por ello, es fundamental la consolidación de una red de carreteras moderna y, a su vez, respetuosa con el medio ambiente y con el territorio. Los ayuntamientos de la comarca de Los Oscos han transferido al Principado de Asturias los tramos de El Gumio, La Garganta y Martul-San Martín de Oscos con el objeto de garantizar su adecuación, mantenimiento y conservación. Estos tramos permitirán vertebrar las comunicaciones interiores de la comarca. A su vez, algunos tramos de titularidad regional pasan ahora a formar parte de la red municipal de carreteras, entregándose a los ayuntamientos tras haber realizado importantes mejoras en los mismos. Para reforzar estas comunicaciones existentes, el Principado de Asturias realizará obras de acondicionamiento del camino del Campo de la Vaga a Folgueira con una longitud de más de 3 kilómetros y con un presupuesto de más de 400.000 euros. Este camino viene a completar la carretera de San Pedro de Ayo, Arruñada y Pastur, que ya había recibido una inversión de 700.000 euros. El complemento de todas estas actuaciones en materia de infraestructuras será el acondicionamiento de la carretera entre Santa Eulalia y el límite con la provincia de Lugo hacia Fonsagrada. Las obras supondrán una sustancial mejora en el trazado de la carretera y el ancho de la calzada. De esta manera, la comunicación de la comarca de Los Oscos con Galicia recibirá un notable impulso. El coste de esta obra asciende a 5.200.000 euros. Otro de los ejes del desarrollo territorial impulsados por el Gobierno del Principado de Asturias, muy ligado a la mejora de las infraestructuras, es el impulso del turismo cultural y medioambiental. Pocas zonas pueden presumir de una riqueza en ambos parámetros equiparable a la comarca de Los Oscos, donde naturaleza y costumbres forman un elemento indisoluble y único. En Villanueva de Oscos, en la localidad de Santa Eufemia, se están recuperando un antiguo edificio y un molino para recrear un proceso ancestral en la comarca, la elaboración del pan en las caserías. Será el Ecomuseo del Ciclo del Pan. Para ofrecer una muestra de la arquitectura de la zona y del estilo de vida tradicional, se está recuperando la Casa del Marco de Villarquille, en San Martín de Oscos. Aquí podrán verse las habitaciones, las cortes, el payar, el corral, la bodega del vino... Por último, el visitante puede admirar en Santa Eulalia de Oscos la casa natal del Marqués de Sargadelos, dedicada a una de las figuras más relevantes de la comarca. Recientemente, ha sido ampliada para albergar una nueva sala de exposiciones temporales y un taller de cerámica. El conjunto de los tres museos de Los Oscos suman una inversión ya realizada o comprometida que ronda el millón de euros. Cada día que paso aquí, estoy más feliz. He encontrado a muchas personas que recuerdo de cuando era niño y muchos de ellos también me recuerdan a mí. Y me preguntan por ti, viejita. Yo les digo lo felices que fuimos y que nuestra única pena era estar lejos de Los Oscos. Y les describo tus ojos, húmedos de añoranza, cuando escuchabas por teléfono el son de la fala. Te han echado de menos y se entristecen cuando les digo que ya no podrán volver a verte. Son, como siempre fueron, gentes de gran corazón. Tal vez porque el aire que respiran aún es puro o por el verde que le rodea o tal vez por las tradiciones que saben conservar. Por eso, siempre es una buena noticia que se hagan cosas por proteger su naturaleza o por ayudarles a vivir mejor cada día. Hoy en el bar hemos brindado en tu memoria. No te enfadies, viejita. Solo fue un trago. Si es en tu recuerdo, no puede ser malo. La protección del medio ambiente y su potenciación como elemento para el desarrollo sostenible centra una buena parte de los recursos del Principado de Asturias. Las áreas recreativas y las sendas verdes sirven como muestra de los beneficios para las gentes y su entorno de las políticas medioambientales. En Santa Eulalia de Oscos se ha construido el área recreativa de Millarado para el disfrute de vecinos y visitantes en un entorno privilegiado. Además, cuenta con un edificio de vestuarios y bar que completarán los servicios del campo de fútbol aledaño. Por su parte, en Villanueva de Oscos se construirá la senda verde de La Agüera con una longitud de más de 13 kilómetros. Y en San Martín de Oscos se construirá otra senda verde de 7,5 kilómetros. Ambas permitirán la contemplación del incomparable paisaje de la comarca. Todas estas actuaciones en materia de medioambiente reciben una inversión global de 1.600.000 euros. El objetivo último de las políticas regionales es la mejora de la calidad de vida de todos los asturianos y asturianas, con especial atención a las zonas más alejadas del centro para conseguir que todos los ciudadanos disfruten de los mismos servicios. En este sentido, son trascendentales las políticas de vivienda que permiten el acceso a un hogar digno a las familias más humildes. El Principado de Asturias ha promovido 10 viviendas en Santa Eulalia a las que pronto se sumarán 8 en Villanueva, 5 en San Martín y 8 más en Salgueiras. Así, 31 familias accederán a un nuevo hogar a precios asequibles al tiempo que se ayuda a fijar población en el territorio. Estas viviendas suman una inversión de 2 millones y medio de euros. Pero también es importante favorecer las condiciones para el desarrollo del ocio y el tiempo libre. Por ello, el Gobierno del Principado de Asturias ha suscrito con el Ayuntamiento de Santa Eulalia un acuerdo para la construcción de una pista polideportiva cubierta y cerrada cuyo coste se estima en 400.000 euros. Bueno, ya me voy despidiendo. Pero solo de momento. Te echo mucho de menos, viejita. Mucho. Y sin embargo, al recorrer de nuevo los oscos, tu tierra y la mía, casi te siento a mi lado. Es tanta la belleza que me rodea. Ya sé que tu alma está a mi lado, pero no tardaré mucho en mandar a buscarte cariño para que al fin pueda reposar junto a tus padres y tus abuelos. Y entonces podrás volver a ver nuestros prados y cómo prosperan los oscos. Un beso y hasta pronto, viejita.